En el panorama nacional les contamos una triste historia. En La Paz, un can espera a su dueño. Hace un mes, el dueño, lamentablemente, ya falleció. Rambo es el nombre que este animalito ha recibido de los vecinos de la zona. Llegó hace más de un mes al hospital Luis Uría de Villa Copacabana, siguiendo la ambulancia que transportaba a su dueño. El hombre perdió la vida poco después. Desde entonces, el perrito espera por él, en el mismo lugar donde lo vio por última vez. El perrito se quedó acá teniendo la esperanza de que su dueño iba a salir. A ver que nunca salía, ya dejaba de comer, ya no tenía hambre. Ha empezado a deflaquecer porque era un perrito gordito, bonito. El transcurso del tiempo se ha vuelto así. Rambo pasó varios días de hambre y frío hasta que los médicos y comerciantes decidieron escuchar sus aullidos de tristeza. Así le dieron cobijo y alimento. El perrito no quiere moverse de acá. Él le piensa todo el tiempo que va a salir su dueño y que va a volver a encontrarse. El personal médico siempre lo está mirando, lo está acariciando. Rambo permanece vigilante. Se entusiasma cuando ve una ambulancia, imaginando que ahí podría estar su dueño.